Podáis, tengo ayuda extra hoy, el lobo de las máquinas, Jake Hongo, un hombre conocido por todo el que construye. Yo no lo conozco, ¿quién es? Pero tú no construyes, tú solo peleas, es verdad. Me está apuntando al aire. ¿Qué es eso? Suena como una melodía de lo este, como un típico silbido de duelo. ¡El joven amo! ¡Toma un suicida! Todos, oh... Míralo, menudo hombre. ¡J-Jake! ¡Se mata! ¡Ocho tu madre! ¡Me amagüevo!